Desde el aire, lo tiene en esquina, se lo lleva, intenta otra vez ahí, no nene, ya sabe que no puede confirmar el golpe ahí, se echa, hace el backdash y continúa, y esto puede ser para Brozky, no te pases de choriquezo, adiós a la bestia, pero no nene, la guillotina, intenta poco chiva, poco chiva. ¡Gracias por ver el video! La bestia diciéndole al chamaco, yo soy leyenda, tú no nene, Gigi Papu, terriblemente la bestia, ojito, Daigo diciéndole a la cámara, mira mamá, a Gaino hasta estando así de crudo, Daigo haciendo respetar a la vieja escuela, sin duda, me da gusto ver a Daigo feliz porque, aunque sea con unas copas de masa huevo, le ganó Daigo al finalista del Evo, a un tercer lugar. Daigo 6, Tristy, tráeme whisky. Vamos, Brozky, combatazo el que se viene, más vale tarde que nunca, Sammy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, perrío? Dímelo, Tristy. Ahí está, ahí está, ahí está, por el pase a la final, pa, yo dije que iba a pasar, eh, ¿cómo se llama? Eh, Reino Unido, güey, está complicado, güey, a ver, vamos a ver, vamos a ver. La última vez que yo vi a Daigo enfrentarse a una Aki fue contra Mono en el Evo y perdió, eh, ojo, 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 ojo que todavía sirve, ojo que todavía sirve. Intenta, ahí, Brozky, quiere hacer algo con esa Aki, ahí, el Throne Escape por parte de Daigo para interrumpir el ataque de Brozky. Brozky con una Aki ahí de color rojo, mientras que el traje clásico por parte de la bestia Daigo, un mejor es que ganas de andar como la bestia, dice el chat. Ahí está, ahí está el tiburón, el tiburón, pero intenta perfecto, lo caza con el agarre, el beigneno se sigue consumiendo ahí a la bestia, esto puede ser para cualquiera, también se está acabando el reloj, pero hoy la bestia está intratable, está intratable. Y si gana aquí, serios candidatos a llevarse este mundialito el día de hoy, ahí se viene la Aki, contrarresta, perfecto, el acarreo con el combo, lo agarra, el veneno, otra vez, porque soy veneno, pero no le gusta la bestia. Ahí con la guillotina, otra vez las burbujas de amor, se acercan, no queden positivo y lo castiga, perfecto, ahí la bestia hace el cross y a pokear, a pokear, también para abrir y castiga, perfecto. Ahí con el shurrio, antiaéreo, por parte de Brozky, pero también mostrando que tiene con queso las quesadillas, que hay de papa, de chicharrón, de picadillo, de adobo, de la que quieras, ahí el serpenteo por parte de Brozky. Y no, nene, no, nene, otra vez, se viene Daigo, Punish Counter, va a meter el Super Art, obvio que lo va a meter, no se guarda nada, ni que fuera de Monterrey, o del norte para hacer codo. Por lo tanto, todavía sirve, todavía sirve, y lo que nos espera en la final, lo que nos espera también en la final, esta es la semifinal, es la segunda semifinal a todo lo que da, se viene ahí, la bestia utiliza el Hadouken para alejar a Brozky, que es un peligro, la tintea signo, what the fuck. Gerson, y ya le abrió, ya le abrió, va a meter el Super Art, la aguja escarlata, Antares, los puntos cardinales, y lo va a dejar malito, lo va a dejar malito, quien se lleva este primer punto, Brozky o la bestia, la bestia, o Brozky, ahí a soñar, a soñar, otra vez, intenta castigar, eso no deja en positivo, Brozky ya lo debería de saber, ese ataque ahí con las uñas llenas de Jelich, por parte de la Aki, y otra vez, otra vez, no, uuuh, perfect parry, consigue el punto Brozky, y ojo eh, que Daigo le tire el aliento al Brozky, y lo envenene, jajajaja, 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 terrible amigo, terrible, lo que tenemos en estos momentos, yo les dije, Daigo, la última vez que yo vi perder a Daigo, en un torneo oficial, fue, ahí en el Evo, Y perdió contra Mono Y perdió con una Aki O sea, hablando de Aki Por lo tanto, esto se le complica a la bestia Así es que, ojo, ojo Vámonos con todo, vámonos con todo Ahí el throw, porque esto puede ser el final O todavía una larga agonía Y empatar e irnos hasta las últimas instancias Últimas consecuencias ¡Uh! Broski Broski puede ser el caballo negro De esta UFA, ¿eh? Rebelisky dijo que le encantaría que ganara Broski el UFA Y ojito con lo que está haciendo Con esa Aki, vamos a ver Ya lo tiene en Match Pong Se quiere deshacer de la bestia De Daigun Mejuares, a ver si esto Lo puede corroborar, lo puede confirmar Se viene ahí con el ataque Otra vez el Roshito No puede confirmar ahí el golpe De parte de esa Aki El cross ahí cortesía de la bestia, otra vez Tres hits con el Hadoken, abre perfecto ¡Inferno! Esto no va a ser suficiente Pero si lo deja ¡Ojo! 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 Que no tiene barras Pero a poquear, a poquear Que la vida se va a acabar Últimas instancias Últimas consecuencias Para ver si se lo lleva Broski O Reignace Del Dead Valley De los Campos Felicios Pero mete el Super Art Y esto se le complica A la bestia Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda parado Daigo después de ese Super Art Se acerca con el Roshito Broski Intenta castiga desde el aire Lo tiene en esquina Se lo lleva Intenta otra vez ahí No Nene Ya sabe que no puede confirmar el golpe Ahí se echa Hace el backdash Y continúa Y esto puede ser para Broski No te pases de choriquezo Adiós a la bestia Pero no Nene La guillotina Intenta poco a chi A poco a chi Perfect Parry El poder de Broski No le gana a cualquiera Le gana a un simple Daigo Mejara